Espera que aún no has visto las promociones que tenemos para ti este 14, 15 y 16 de septiembre aquí en Moto Cebu. Aprovecha el 10% de descuento en todas nuestras unidades. Además, si visitas nuestro local te vamos a asesorar hasta encontrar tu moto ideal. Estamos en la avenida 22 de agosto 795 en Comas. Además, por todo el mes de septiembre llévate nuestro modelo exclusivo en Motor Cebu a solo 8000 soles. Y nuestro carguero de 3 asientos más cámaras retro a 12,999 soles. ¡Nuestras promociones te esperan! Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de más. De Comas para todo el Perú, Moto Cebu.